La candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Colombiano, Luz Estela Cuenza, hizo un balance sobre las reuniones en los diferentes municipios y también sobre el cierre de campaña en la capital araucana. También se defendió de los ataques políticos que le han hecho en los últimos días. La candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Colombiano, Luz Estela Cuenza, entregó un balance sobre el recorrido por los diferentes municipios y el cierre de campaña en la capital araucana. Bueno, estuvimos en recorrido por todos los municipios, estuvimos también en centros poblados en donde recibimos la aceptación de toda la población de estos municipios. Están muy contentos porque Arauca necesita un cambio y ellos ven en la propuesta Arauca bien representada el cambio, la independencia. Ellos ven también que hay una oportunidad, una oportunidad para ellos ser escuchados en el Congreso de la República. En el municipio de Arauca también se realizó el cierre de campaña donde más de 4.000 personas llegaron a la urbanización de Playitas. Súper bien, recibimos el apoyo de más de 4.000 personas en ese evento, lo hicimos en Playitas porque es donde está el número mayor de personas que están con nosotros. Fue solamente gente araucana que quiso ir por sus propios medios, que estaban muy motivados de escuchar el discurso de Luz Estela Cuenza. Las propuestas que nosotros tenemos para el departamento de Arauca y en especial para el municipio de Arauca. La candidata a la Cámara representante Luz Estela Cuenza durante esta semana sigue visitando los gremios y asociaciones en la capital araucana. Estamos haciendo diferentes reuniones, estamos visitando gremios, estamos visitando el sector comercio, estamos teniendo reuniones con ganaderos, estamos visitando a toda la población porque es importante que la gente a la cual no hemos llegado podamos llegar en estos poquitos días que nos faltan para la contienda electoral. Y seguimos teniendo la aceptación, la aceptación total de las personas cuando llegamos a socializarle esta buena propuesta Arauca bien representada porque es una propuesta que nació de las necesidades del pueblo. Esta fue una propuesta que empezamos a buscar desde el mes de mayo en donde estuvimos por cada uno de los municipios, por cada uno de los centros poblados, por veredas, en donde hablamos con la gente porque aquí lo importante es escuchar y observar las necesidades reales de la población para que de ahí podamos nosotros hacer propuestas reales y llevarlas al Congreso de la República. También la líder política se defendió de la persecución política que existe contra ella por el esposo que es director de la cárcel La Picota. Fue una persecución política, porque como les digo a la población, ¿por qué no atacan mi hoja de vida? ¿Por qué no atacan lo que es Luz Estela Cuenza? ¿Por qué no atacan las propuestas? Entonces es ahí donde nos damos cuenta que es amarillismo y además las personas que saben de los procesos judiciales, de lo que se le está acusando hoy a mi esposo, saben muy bien que eso es pura persecución política. Yo los invito a todos para que analicen esta propuesta. La propuesta de Arauca bien representada es una propuesta totalmente incluyente, es una propuesta que le permite a Arauca crecer, una propuesta que le permite a Arauca ser bien vista a nivel nacional. Hoy ustedes tienen la oportunidad de la población araucana de llevar al Congreso de la República a una mujer, una mujer nueva, una mujer que está capacitada para estar en el Congreso de la República, una mujer que tiene experiencia en el Congreso de la República, una mujer que tiene resultados de la gestión que se ha hecho en el Congreso de la República y lo más importante, tenemos propuestas que nos van a llevar a nosotros a un cambio, a que tengamos el verdadero desarrollo socioeconómico que necesita el Departamento de Arauca. Por último, invito a las personas que aún no se han decidido por quién votar que conozca su propuesta. Yo los invito a que nos sigan en nuestro Panface, en donde encontrarán nuestra propuesta. Luz Estela Cuenza quiere fortalecer el campo, Luz Estela Cuenza sabe que fortaleciendo el campo vamos a abrir oportunidades no solamente en el sector agropecuario, sino también en los sectores de comercio y en los centros poblados. Es importante hablar de emprendimiento, porque en el Departamento de Arauca hay mucho desempleo. Cuando fortalezcamos el emprendimiento vamos a empezar a construir los autoempleos y vamos a generar nuevos empleos. Es importante la apertura de la frontera. Necesitamos abrir la frontera para que vengan nuestros hermanos venezolanos a hacer sus compras. Nuestro aliado comercial en el municipio de Arauca son nuestros amigos venezolanos. Es importante abrir la frontera para que haya un intercambio comercial que nos permita crecer a nosotros aquí como municipio. Es importante también gestionar a nivel nacional por vía, vías terciarias que tanto necesitan nuestros productores. Necesitamos conectividad, necesitamos mejorar la salud. Necesitamos urgentemente la Universidad Pública de los Araucanos. Necesitamos darle educación a nuestros jóvenes para que tengan una opción de quedarse en Arauca. Porque en Arauca lo que no hay son oportunidades. Vamos a buscarla en el Congreso de la República. Le digo a todos los que están ahorita indecisos, miren esta propuesta con buenos ojos. Luz Estela Cuenza es una mujer raizal, una mujer profesional, una mujer que quiere trabajar por Arauca, así como lo he venido haciendo hace 14 años que hemos trabajado con los sectores menos favorecidos. Nosotros tenemos tareas ya mostrables que han generado desarrollo. Vamos a ir al Congreso de la República a continuar haciendo, a seguir trabajando. Luz Estela Cuenza gana el 13 de marzo y el 14 de marzo empezamos a trabajar. No vamos a ir a aprender, vamos a ir a buscar las oportunidades que tanto le faltan al Departamento de Arauca. Solo se espera que llegue el 13 de marzo para acudir a las urnas en el Departamento de Arauca y votar por esta nueva propuesta.